Aquí está la diva de Puerto Rico. Hola! 40 años de carrera. Más o menos. A lo mejor un poquito más. 25 producciones discográficas. Numerosos álbumes, Platino y Oro, Lifetime Achievement Award, Grammy Latino, Billboards, Broadway. ¿Dónde comenzó todo esto? En la sala de mi casa. Yo creo que en la barriga de mi mamá. La música siempre ha sido una constante en mi vida. Y ha sido el lenguaje con el cual yo he podido navegar este planeta y esta aventura llamada vida. Y me ha parecido maravilloso haber podido identificarla desde el principio. Mi casa era una casa muy musical. Éramos una familia humilde. Pero en casa no faltaba la música. Mi mamá cantaba, mi papá cantaba, mis hermanos cantaban, mi hermano mayor tocaba la guitarra. Y el que menos corría tumbaba al de adelante, ¿verdad? Pero la música siempre fue una constante en la escuela. Yo cantaba en el carrito de los helados. Yo era el iPod de mi hermano mayor. Él me llevaba a levantar las novias. Me llevaba a la hermanita chiquita. Pero siempre, siempre la música ha estado en mi corazón. Tuviste éxito bien joven desde niña. Y a los 16 años fuiste la primera boricua en cantar en el plaza en New York. Así es, en Nueva York. ¿Qué pasó allí? ¡Uy! Fue bien emocionante, ¿verdad? Tener la oportunidad de presentarnos en un lugar que históricamente no iban hispanos. No solamente los puertorriqueños, solamente trabajaban en el plaza, pero trabajaban en la cocina. O trabajaban en mantenimiento. Pero en un escenario, yo era la primera. Fui la primera que fui. Yo tenía 16 años. Y para mí fue una experiencia extraordinaria. Tener la oportunidad de llevar un pedazo de Puerto Rico a entrar por la puerta del frente y a pararme en el escenario. Eso fue bien importante para mí. Y el éxito internacional. ¿Quién te abrió las puertas? Yo creo que fueron muchos factores. Yo tenía un programa de televisión cuando era bien jovencita. Y a través de ese programa pude tener muchos artistas invitados. Fui la artista más joven que tuvo a su cargo un programa de televisión. Y a través de los artistas internacionales me empecé a dar a conocer, ¿verdad? Paquito Cordero, que era mi representante en aquel momento, me llevó a España. Tuve la oportunidad de salir de Puerto Rico desde muy temprano. Hice temporadas en Mónaco. Y a medida que uno va haciendo esas cosas, pues vas conociendo más gente. Empecé a ir a México. Mi música se empezó a conocer por todas partes del mundo. Y fue bien gradual. Fue un proceso gradual. Y luego de ese éxito, ¿te pasa algo que tú recuerdas siempre como el periodo más oscuro de tu vida? ¿Qué pasó? Que tuviste que volver. Pues son de esos errores, horrores, errores, horrores que cometemos en muchos casos. Yo creo que fue un exceso de confianza en mi pareja. Mi pareja, yo me casé muy jovencita. Y mi pareja, pues decidió tomar las riendas de todo lo que tenía que ver con mi trabajo, ¿verdad? Incluyendo el aspecto económico. Y para no hacer una historia larga o aburrida, pues básicamente me quebró, ¿no? Me quedé sin un centavo. ¿Y qué hiciste? Entonces, regresé. Regresé a Puerto Rico con mucha vergüenza, donde mis papás no tenía dónde vivir, no tenía con qué comer, pero tenía mi talento y tenía mi pasión y tenía mis ganas intactas. Y mi padre me enseñó la gran lección de que lo importante en la vida, nadie te lo puede quitar. Nadie. En mi caso, era mi voz, mi música, mi pasión y mi talento. Y eso era lo que me iba a sacar, una vez más, del momento oscuro que estaba viviendo. El dinero va y viene. Pero cuando uno tiene pasión por lo que hace, la vida te recompensa. Abre tu corazón, entrégate en cuerpo y alma a lo que tú haces y la vida te va a recompensar. Esa ha sido la lección más grande de mi vida. En ese momento, pues, recurro a mis padres para que me... Mi papá me dijo, no me des ninguna explicación. Se levantó, fue a su habitación y me trajo una libretita de ahorros. Que él, desde que yo había comenzado a cantar cuando niña, me había abierto una cuenta de ahorros y me había guardado un dinerito. Entonces, en ese momento me lo entrega y ahí comienza mi vida, verdaderamente mi vida. Empieza ahí. Esa fue una de las grandes lecciones de negocio. Así es. De vida. De asenido y de vida. Y de vida. ¿Qué otras lecciones de negocio y de vida has tenido? Especialmente lo que es administrar, manejar esa parte. Bueno, ese momento me ayudó mucho. Me ayudó mucho a darme cuenta de que... Acuérdate que en el caso de nosotros, como en el caso de muchos artistas, ¿verdad? Nosotros estamos en esto por pasión. Somos muy malos a la hora de entender que esto es una industria, que esto es un negocio. Y muchas veces, pues, no tenemos los recursos intelectuales o la información adecuada para aprender a administrarnos, ¿verdad? Esto es vaca gorda, vaca flaca, primer lugar, último lugar. Y el dinero entra por... o sea, no hay una constante de ingreso. Por lo tanto, es crítico saber administrarlo. Yo creo que eso es así en la vida, ¿verdad? En todos los aspectos, pero aprender a administrar ha sido importantísimo en mi vida. Porque si no, este... o sea, si no, la historia sería otra. Y fuiste perseverante y luego de ese... sentirte de esa manera, vino uno de tus grandes éxitos. Tú sin mí. Ay, sí. ¿Cómo es tú sin mí? Tú sin mí, tú sin mí es el comienzo de mi vida, para mí. O sea, es cuando uno toca fondo, fondo, no fondo. Estaba subterránea yo. He estado en un boquete. Pero, pero indudablemente, pues, llega a mi vida ese reto, ¿verdad? El reto de comenzar de cero, de cero. De tener nada y tener que empezar. Pero la vida me recompensó porque yo tenía las ganas, la pasión, el compromiso, la disciplina, los pantalones. Los ovarios. Enita. Te va a echar para adelante. Y tú sin mí llega a mi vida y en ese momento todo mi panorama cambió. Recuérdanos un poquito de tú sin mí. Acuérdate del amor que has despreciado, de los sueños que has borrado, de las cosas que eran todas para ti. De las últimas caricias que me diste, del silencio que dejaste al despedirte, de las noches que faltaban por vivir. Acuérdate quién eres tú sin mí, tú sin mí. Dando vueltas para el mundo, a buscar otra mujer. Tú sin mí, como un perro vagabundo, esperando de comer. Tú sin mí, quién eres tú sin mí, tú mi amor. Tú sin mí, tú sin mí, tú sin mí. Ok, ya nos podemos ir. Enita, en el 2016 recibes el premio Latin Grammy para la excelencia musical. Y en tus palabras de agradecimiento. Ya sabes. Ya sé. Hay tres cosas importantes en una carrera musical. Pasión, perseverancia y pantalones. Cuéntanos cuándo has tenido que tener pantalones en tu carrera. Es crítico. O sea, yo creo que es crítico tener pantalones, ¿verdad? Y a los pantalones no me refiero a querer ser como un hombre. Es hacer una tronco de mujer. Yo voy a mí siempre. Y si tengo miedo, lo disimulo. No se me nota. Yo lo disimulo. Pero esos tres elementos son indispensables para tener éxito en cualquier disciplina de la vida. Pasión, perseverancia y pantalones. La pasión es crítica. Es importante porque es lo que te levanta por la mañana para lograr cosas en tu vida. Para lograr tus sueños, para perseguir tus sueños. Para prepararte, para trabajar, para caminar, para esforzarte. Lozarte con pasión. Porque la pasión es la gasolina. Perseverancia. No quitarte. No quitarte. La vida se compone de momentos maravillosos y momentos difíciles. De retos y de logros. Y los dos vienen juntitos de la mano. No los problemas. Los retos. Porque los problemas no existen. Existen los retos. Las oportunidades que tenemos para sacar herramientas de dentro de nosotras mismas y echar para adelante. Esas son las grandes maestras de la vida. Los momentos incómodos en nuestro camino son nuestros grandes maestros. Y hay que bendecirlos y agradecerlos. Porque de ahí es que tú sacas la verdadera madera para seguir caminando. Y eso yo lo vivo una y otra y otra y otra vez. Y yo soy perseverante. Yo no me quito. Yo voy a mí. Compito conmigo. Miro para adentro. Reto mis limitaciones. Desarrollo mis capacidades. Estudio. Me educo. Soy feliz. Me entrego. Soy generosa. Me encanta ser mentora. Me encanta compartir lo que conozco. Me encanta el grupo. Trabajar en grupo. En equipo. Me encanta ser parte de la tribu de mujeres. Me fascina. Soy pana. Soy buena gente. Soy criticona. Soy insoportable. Soy explosiva. Pero soy leal. Leal a mis principios. Leal a mi país. Leal a mi misión. Y eso nadie me lo va a quitar. El promedio de una carrera de un artista, si llega, es bien ocho años. ¿Cuán importante es reinventarte? Crítico. En todos los aspectos. Como mujer, como persona, como profesional. Y en el caso mío, en la industria que yo escogí, que es la música, es importantísimo. La creación, la recreación, el invento, descartar cosas. Y no tenerle miedo a lo nuevo. No tener miedo a mirar hacia adelante. No dormirte en las pajas. No quedarte pegado en los éxitos que has tenido. Sino retar, o sea, agradecer. Yo, por ejemplo, tengo momentos en mi vida que son maravillosos, ¿verdad? Logros impresionantes. Y lo agradezco. Le digo, gracias, papá Dios. Qué chévere. Next. Página en blanco. Empiezo de cero. Con los mismos nervios como si fuera una principiante. Con el corazón aquí cuando voy a sacar una canción nueva. Con los nervios de punta casi pánicos cuando me voy a parar en un escenario. Y todo eso yo lo agradezco. No tener miedo a evolucionar. Porque lo único seguro en la vida es el cambio. Lo único. Lo único seguro en la vida es el cambio. Y lo que tú tienes, desarrollalo, evolucionalo. Integra gente nueva, nuevas formas de pensar, nuevos sonidos, nuevos colores, nuevos sabores. Rodea de gente talentosa. Yo quiero tener alrededor mío gente que sepa más que yo. Siempre. Gente que me lleve enredar. Siempre. Gente con la cual yo pueda compartir, pero también aprender. Y eso es así en cualquier disciplina de la vida. Rodeate de gente talentosa. Mira hacia el frente. Pero también siembra semillas. Siembra semillas en la gente que viene detrás de ti. No lo tomes como competencia. Tómalo como compañía. Una industria se nutre de muchas ideas. Y de muchas cosas. Si tú existes sola en el universo. Las posibilidades que tú tienes de hacer y de lograr son muy limitadas. Pero cuando tú estás en una disciplina, como en el caso mío de la música, a mí me encanta que surja gente nueva. Me encanta que surjan nuevos cantantes y nuevas cantantes y nuevas tendencias en la música. De eso se trata. Porque se revuelca el gallinero. Y la gente tiene más opción y se fortalece la industria. Y hay más dinero. Hay más dinero disponible para hacer shows. Para uno promoverse. Y la gente tiene más opciones. Y entonces pues ahí es que uno brega chévere. Has ayudado a muchísimos artistas. Tommy, Ricky, Roby. Cuéntame de esa mentoría que has recibido y que has dado. Y cómo eso impacta. ¿Cuán importante es? Para mí es esencial. A mí me fascina el talento. El talento genuino me gusta. Y cuando veo a una persona que tiene mucho talento y que tiene mucho potencial. Aunque no me pregunte. Me tiene que oír. Porque yo soy Anita Nazaria. No, yo soy súper cool. De verdad. Pero yo soy súper cool. Pero yo me siento la mamá gallina. Honestamente. O sea, yo es la gallina y los pollitos. Yo cuando veo a una persona joven le digo, ve acá. Siéntate ahí. Y nada, básicamente. O sea, lo que hago es que comparto experiencias y vivencias. Y muchas veces pues esta gente que está empezando. Están un poco perdidos o están asustados. Y yo lo que les digo, lo que les digo a ellos, se los digo a toda la gente joven. Tú sabes, sigue tu nariz. Sigue tu propia nariz. Compite contigo. Mira para adentro. Compite contigo. Porque en el arte no se compite. En el arte se comparte. No se compite. Se comparte. Lo que yo traigo a la mesa lo traigo yo. Y tú traes lo que tú vayas a traer. Y tú traes. Y así en muchos aspectos también es así. Entonces para mí es bien importante tener la oportunidad de compartir con estas criaturas que quieren el éxito en dos segundos. Que es mejor sudarla. Es mejor picar piedra. Es mejor pasar el tiempo. Pasar el trabajo. Porque entonces el éxito te sabe mejor. Esa es mi forma de pensar. O sea, yo creo que lo difícil es lo más sabroso. Si te dan la chiringa volando, a mí no me interesa. No quiero la chiringa volando. Quiero sudarla. Y yo sudo como un... Ya tú sabes. Pero me encanta. Me encanta tener la oportunidad de compartir y de estimular a estas nuevas camadas de artistas. Y decirles que mira, yo he durado más que un maón. Y porque soy cojonúa. Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. La prohibida. Eres libre. Atada a tu volcán. ¿Sabes cuándo tienes un éxito en tus manos? Sé cuando una canción me toca el corazón. La música yo no la puedo hacer pensando en que va a ser un éxito o no va a ser un éxito. No puedo haber pasado todo lo que canto. Necesitaría como 10 vidas. Pero me lo puedo imaginar. Porque he vivido intensamente. Bueno, y dijiste, yo soy la responsable del incremento poblacional en varios países. En mí te has tenido muchos amores. Hablemos de hombres. Próxima pregunta. Amores. Yo creo que el hombre es una criatura maravillosa que llegó al planeta para beneficio de nosotras. Para nuestro disfrute y placer. Digo, es mi opinión muy personal. Y has tenido grandes amores, pero el amor más grande es el que tú llamas tu mejor canción. Carolina. Tu hija. Una mujer. Háblame de esa etapa de madre de Carolina. La luz de mis ojos. La luz de mis ojos. Mi hija ha sido el regalo más grande de la vida. El más grande. Carolina vino con premeditación y alevosía. No fue un accidente. La planificamos. Vino con amor, por amor, del amor. Y es una criatura a sí misma. Una criatura que una mujer. Ya no le puedo decir que es un proyecto de mujer. Porque yo decía antes que ella era un proyecto. Pero ya no. Ya es una mujer hecha y derecha. Una mujer maravillosa. Con su propio criterio. Con su propia personalidad. La admiro mucho, mucho. Se parece a mí en muchos aspectos. Pero en muchos otros no. Y eso ha sido el proceso más bonito. Reconocer que ella es un ser aparte. Que mi hija no es un apéndice mío. Mi hija nació a través de mí. Pero ella es un ser individual. Es un individuo completamente complicada. Divina. Inteligente. Maravillosa. Difícil. Con ansia loca. Pero ha sido un reto. Porque yo le enseñé a pensar por sí misma. Maldita sea la hora. Pero pues no vino con ningún manual. Es la única hija que yo tengo. Como yo le dije a ella. Yo le digo. Yo estoy aprendiendo a ser mamá contigo. Así es que tú tienes que aprender a ser hija conmigo. Así que esa no hay otra. Pero es un ser maravilloso. ¿Qué te ha enseñado ella? Paciencia. Yo creo que hay dos lecciones importantes que te enseñan los hijos. ¿Verdad? Más en este tipo de carrera. La paciencia. Y el amor incondicional. Nada en este mundo se compara a eso. Cuando la incondicionalidad del amor maternal. Es. Eso es otra cosa. Es otro nivel de amor. Y Carolina me enseñó eso. Me enseñó a ver la vida otra vez. A definir lo indefinible. A describir lo indescriptible. Cuando me señalaba así. Miraba las estrellas y me decía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso mami? Me señalaba las nubes. Me decía. Yo las quiero tocar. Cuando se emocionaba en un atardecer. Cuando lloraba con la música. Entonces uno vuelve a vivir la vida desde otro punto de vista completamente distinto. En la síntesis de la vida misma. O sea, en los conceptos más simples y más sencillos. La vida a través de los ojos del ser que tú más quieres que es un hijo. Y eso, eso es un regalo que yo jamás tendré vida para agradecerlo. De grandes amores a grandes pérdidas. Tu padre, tu madre y especialmente tu padre que te llevó a una depresión fuerte. Háblanos de ese momento y de cómo pudiste salir nuevamente de un momento como ese. Yo creo que los dos momentos más difíciles de mi vida fueron, y yo creo que de todos nosotros, es la muerte de los padres. Porque en ese momento, a pesar de que uno sabe que va a suceder, uno vuelve a tener tres años. Y yo quiero a mami, yo quiero a papi, yo no quiero que se vayan. En el caso de mi mamá, yo quedé embarazada a los tres días de la muerte de mami. Por lo tanto, tuve ese foco. Se fue lo más grande y me llega lo más grande. Se fue mi madre y llega mi hija. Entonces, pude canalizar esa pena, entenderla. Tenía a mi padre que me ayudó a procesarla. Porque mi padre era un padre-madre también. Y mi papá me ayudó mucho en ese proceso. Pero cuando él se va, me quedé flotando en el aire. O sea, fue, a pesar de que lo sabía, porque él tenía una enfermedad larguísima y un momento muy difícil para mí y para toda la familia, ¿verdad? Pero yo que lo tenía viviendo conmigo, pues, se me hizo muy difícil. Y yo soy la única mujer de cuatro hijos. O sea, tengo tres hermanos varones y yo. Entonces, pues, yo era la nena de papi. Y fue muy complicado. Sobre todo porque no me dio el tiempo para el luto, para procesar la pérdida. Porque a los diez días de la muerte de papi, sale mi disco nuevo. Entonces, tuve que salir a hacer promoción, a trabajar y a trabajar y a trabajar por meses y meses. Hago el choliseo, hacemos las tres funciones y me escocoté. O sea, después de eso, iba así, iba en picada. Pero nosotros somos las mujeres, porque lo somos. Muy hábiles a la hora de disimular lo que sentimos, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los talentos más grandes que tiene una mujer, es saber disimular y seguir para adelante. Y no procesar la muerte de mi papá fue un gran error. No me abrí el espacio, seguí, 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 seguí y me escocoté. Pero afortunadamente, como mi hija estudió psicología, pues ella se dio cuenta de que yo estaba muy deprimida. Me dijo, mami, tú tienes una depresión. Para mí, yo nunca había tenido ninguna depresión. Y me dice, tú tienes una depresión bien fuerte, busca ayuda. Y fui, la busqué. La terapia me ayudó mucho. Mucho. Fue un proceso largo. No te puedo decir que fue fácil. Yo estuve casi un año en tratamiento. Difícil, difícil por demás. Pero salí. Y hoy por hoy, soy una fanática de la terapia. Me encanta la terapia. La terapia es importantísima, importantísima. Y al contrario, dicen, no, porque está el tabú ese. No, no vaya, porque estás loca. Loco está el que no va a buscar ayuda. Cuando nos veamos así en esos momentos difíciles. Y eso nos va a pasar. Una cosa es la tristeza y el momento difícil. Y otra cosa es la depresión. Pero nosotros no sabemos diferenciar una cosa de la otra. Por eso es que hay que buscar ayuda. Busquen ayuda. Busquen una ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra. Son personas que saben identificar si eso es un proceso que va a tomar más tiempo o si es algo pasajero. Pero busquen ayuda porque es que la vida es muy corta para estar triste. O estar mal. Es muy corta. Y deben aprovechar el tiempo. Aprovecharlo y ser felices y tener ganas de vivir porque esto no es un ensayo. This is what it is. This is it. Go for it. Go for it. Go for it. Decidiste en el 2017 escribir un libro. Una vida. Tu autobiografía. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué aprendiste? Bien, difícil. Horrible. Bueno, no fue horrible. O sea, no fue idea mía. Porque yo siempre he sido bien privada. Bien privada con mi vida privada. Yo no quería abrir esa puerta. Pero un día, hablando con mi representante, me dice, Anita, ¿por qué tú no escribes un libro? Y yo dije, ¿para qué? O sea, mi vida, en serio. Mi vida. Pues no, eso no le va a interesar a nadie. Y me dijo, es que, fíjate lo que me dijo. Fíjate lo que es el estímulo negativo. Me dice, de todos modos, ¿alguien va a salir a escribir el libro? ¿Por qué no lo escribes tú? Y yo dije, fuck. Sí, es verdad. Es verdad. Digo, lo voy a escribir yo. Y empecé en el proceso ese de introspección y retrospección. Que lo odio. Y fue bien interesante. Después que terminé, que pasé la salsa y el guayacán para poderme acordar de cosas. Porque uno abre una puertecita. Cuando los recuerdos son tricky. Porque cuando tú abres una puertecita, tú dices, yo me acuerdo de esto. Y de pronto dices, ah, guau. Y me acuerdo de aquello, y de aquello, y de aquello, y de aquello. Y eso no es bueno. Pero, pero, al final del camino, después que procesé todas esas cosas. Y me acordé de lo bueno y de lo otro. De las administraciones pasadas. De las experiencias vividas. De los encuentros y encontronazos con el amor. Pero, me di cuenta de que me siento bien, bien orgullosa de estar aquí. Que me boté. Que ha sido bien una vida plena. Sigue siéndolo. Que he gozado como monito. Que he sufrido como una bestia. Que me he escocotado y me has raspado las rodillas de una manera brutal. Pero, que la perseverancia, los pantalones y la pasión. Me ayudan a levantarme por la mañana y a dar las gracias. Por tener otra página en blanco y seguir escribiendo. Ahora te voy a hacer unas preguntas cortas. Flash. Para conocerte un poquito mejor. ¿Cuál es tu mantra? La vida sin pasión se vive a medias. ¿Qué es lo más que te gusta hacer en Puerto Rico? El amor. ¿Qué le diría la etnita de hoy a la etnita que estaba comenzando? Tranquila, baby. Que esto se pone cada vez mejor. ¿Cuál fue el mejor consejo? ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Que compita conmigo misma. ¿Y el peor? No me acuerdo. Ah, que me retirara. Que dejara de cantar. Sí, que dejara de cantar. Que ya. Que ya. Que se acabó. Sí. Ella no sabe. Que dejara de cantar. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Fíjate que no me he encontrado con esa persona nunca más. ¿Cómo defines el éxito? El éxito es levantarte por la mañana a hacer lo que más te apasiona. Ese es el éxito. Etnita, hace una semana, casi una semana, lanzaste el último sencillo que se llama No pienso volver. Y hablas que es para inspirarte a poner el punto final a lo que no funciona. Y eso es ánimos. Y comenzar algo nuevo. Háblanos de eso. Para mí eso es importantísimo. Es reconocer, ¿verdad? Que la vida te trae un menú y que tú lo escoges. Yo nunca he creído en el concepto de la mujer víctima. Porque siempre he tenido claro que la decisión de quedarme o de seguir mi camino está en mí. Nadie me apresiona. Solamente mi mente, mi corazón y mi espíritu. Es lo único que nos apresiona. Y la decisión, cuando tú estás en una situación tóxica, que no hay por dónde, que ya has agotado todas las posibilidades y te das cuenta de que no eres feliz o no puedes vivir una vida plena, hay que tener la voluntad de seguir adelante. De cerrar ese capítulo, de moverte y de no mirar atrás. Eso es bien importante. Y eso, esa canción habla de eso. O sea, vi el infierno, ya me caí 200 veces. Pero ya, pero yo supe volver. Y no voy a mirar para atrás. Y eso se puede traducir no solamente en el aspecto de pareja, ¿verdad? Sino en relaciones tóxicas, a veces en amistades, en empresas, en ideas, en cosas, en la vida. Porque muchas veces nos empeñamos, nos empecinamos en cosas que no funcionan. Porque le tenemos miedo al cambio. Al cambio no se le puede tener miedo. Porque si no estás dispuesta a evolucionar, a crecer y a cambiar, te vas a estancar. Y si te estancas, te mueres. Esa es mi forma de pensar. Just an opinion. Enite, finalmente, aquí hay más de mil mujeres queriendo crecer, buscando. ¿Qué consejo le darías? Lo primero que tienen que reconocer es que están en el lugar adecuado. Yo me doy cuenta de que estas mujeres que están aquí en ánimos, que se tomaron el tiempo para salir de sus ambientes y venir a compartir en un ambiente como este, donde tienen comunión de pensamiento. Esa debe ser la razón principal para que ustedes mismas se den cuenta de que van por el camino correcto. Ustedes se deben dar un aplauso por estar aquí. La mujer, históricamente, es una tribu. Nosotros siempre estamos juntas. Hasta el baño vamos juntas. Entonces, eso nos tiene que dar a nosotros pie para darnos cuenta de que la comunidad femenina tiene que mantenerse juntas. Porque tenemos cosas en común que a lo mejor no son tan evidentes en el aspecto de los varones. Nunca dejen que la sociedad las trate como una minoría, porque no somos minoría. Las mujeres son la mayoría. Las universidades hoy en día, los institutos y las empresas y las empresarias, hoy en día, se nutren, se nutren y evolucionan gracias a la fuerza empresarial y laboral de las mujeres. Eso es así aquí y en todas las sociedades desarrolladas. Comprometanse con su talento. Aquí no se trata de querer ser como los hombres. Se trata de querer ser la mejor mujer que ustedes puedan ser. Yo no quiero ser como un hombre. Yo quiero ser una tronco de mujer. Y el hombre va a tener que jalar duro para ser como yo. Y no se trata de competir, se trata de compartir. El hombre es un gran aliado. Y pues sí, hay muchas cosas que tenemos que superar. Pero eso lo superamos desarrollando nuestras capacidades, estudiando, evolucionando, creando networks, creando grupos de trabajo, compartir esto, esta estructura de ánimos, es un regalo que la vida les trae a ustedes. La oportunidad de conocer y conocerse. Estando aquí, ustedes se conocen, ustedes mismas, y conocen a las demás. Mujeres que están en la misma página que ustedes. Empresaria, gente, idea. O sea, estas cosas nos nutren el intelecto, el espíritu, el corazón, las ganas. Manténganse unidas, unidas. Porque en la unión está la fuerza. Y eso no es bullshit. Eso es verdad. Si se unen y crean estos grupos de trabajo que te ayuden a pensar, a evolucionar, a conectarte, a comunicarte, a salir de tu zona de confort, el cielo es el límite en todo lo que tú te plantees. Y confía en ti. Mira para adentro, para adentro. ¿Qué tengo? ¿Quién soy? ¿Qué traigo? ¿Qué me falta por aprender? Y sobre todo, ¿qué puedo aportar a nuestra sociedad? Porque el que recibe y no devuelve, no merece recibir. El que recibe y no devuelve, no merece recibir. Sean generosas, sean abiertas, abran su corazón, entreguen lo mejor de sí. Y la vida, les garantizo, la vida las va a recompensar. Mucho éxito y que Dios las bendiga. Acompáñame a aplaudir a esta tronco de mujer. Gracias, Enlí. Si soy difícil de comprender, si a mi manera siempre quiero vivir, no a cada otro pensar. un saludo de laormanazón, tuntueno y la firma. Enlí, tu ama, Gracias.